yo creo que más que en el fútbol en la vida uno va pasando por etapas y uno va cometiendo errores y creo que tú no te vuelves a tropezar con la misma piedra y eso es lo que nosotros tenemos mentalmente para estas finales sabemos que han sido finales diferentes, todas las anteriores atípicas con pandemia y con muchas cosas pero esta vez el equipo está diferente, el equipo está comprometido y está con esa necesidad de título eso es lo que sentimos, la necesidad de título así como lo hablan ustedes como lo quiere el hinchado, lo queremos nosotros los que estamos adentro y para eso estamos dispuestos y estamos preparados para conseguir eso no nos va a servir de nada ganar estas finales y pasar a la final y no ser campeones, nos vale ser campeones